Qué profunda desilusión, Mauricio Macri, María Eugenia y Patricia Bullrich cruzaron a Rodríguez Larreta. Subida a la carrera electoral hacia la Casa Rosada, la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó con firmeza la decisión de su principal contrincante, Horacio Rodríguez Larreta. Con un video de archivo en el que le recordó a su socio los momentos en que criticaba los cambios electorales en años de comicios. La exministra de Seguridad dijo que el alcalde manipuló las reglas y lanzó también una promesa. Conmigo estas cosas no van a pasar, aseveró.